¡Eso! Son cosas, cositas, cosas ¡Ey nomás! Son cosas, cositas, cosas Cositas que me contaron Son cosas, cositas tuyas Y ya no me importa nada Son cosas, cositas, cosas Cositas que me dijeron Son cosas, cositas tuyas Borrarte de corazón Decime si, decime no Decime la pura verdad Decime si, decime no No juegué tanto con mi amor Ya no aguanto tu postura, este princesa Que te sientas panquireza Muñequita de papel Ya no aguanto tu seridio de candesa Quítate de la cabeza Es un sueño y nada más ¡Ey nomás! Son cosas, son cosas que pasan Pero son cosas, cositas, cosas ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! Uno, dos, tres ya ¡Opa! ¡Opa! Pero son cosas, cositas, cosas ¡Ey nomás! Son cosas, cositas, cosas, cositas que me contaron Son cosas, cositas tuyas, que ya no me importa nada Son cosas, cositas, cosas, cositas que me dijeron Son cosas, cositas mías, borrarte de corazón Decime si, decime no, decime la pura verdad Decime si, decime no, no jorges tanto pues mi amor Yo no aguanto tu postura a tu princesa Que te sientas vampireza, muñequita de papel Yo no aguanto tus tenillos de grandeza Quítate de la cabeza, es un sueño y nada más Opa, pero son cosas, ven nomás Es un sueño y nada más, hermanito Decime, sí, decímelo amor, ven nomás